Y se completa el cuadro. Agua, ácido sulfúrico, metano, masa molecular, 18, esta no te la dan, 16. La masa molecular la calculamos ya del ácido sulfúrico, ¿te acuerdas? Que era sumada, esto era 1 por 2, 2, 32, 34, 98. Luego, la masa en grama. ¿Qué? Sí, ácido sulfúrico lo hemos hecho antes. Y esto no te lo dan. Luego te dan el número de moles, que es N. Aquí no te lo dan, aquí es 2 y aquí 0,25. ¿Vale? Entonces, lo que te pedían de tal manera era que lo calcularas y es decir. El número de moles es la masa partido del peso molecular. Tú de aquí puedes despejar tres fórmulas. Puedes despejar que la masa es el número de moles por el peso molecular. Y puedes despejar que el peso molecular es la masa partido del número de moles. Entonces, lo que te están pidiendo aquí. Diciendo, mira, calculame el peso molecular teniendo la masa y el número de moles. Pues la masa es 196 y el número de moles es 2, así que es 98. Pero te piden que lo saques de aquí. Vamos sumando esto, de aquí. ¿Vale? Aquí el número de moles es la masa partido del peso molecular. Pues sería 54 entre 18. Que es 3. Sí. Y aquí te piden la masa, que es el número de moles por el peso molecular. El número de moles es 0,25. Y el peso molecular es 16. 4. Voy a usar una fórmula de esta. Usa esta fórmula. Pero despejándola de distintas maneras. 5T4. 5T4. Este es el número de moles es 24. 6T5. 14T5. 7T5. 11T7. 8T5. 11T8. 14T5.